En el próximo episodio de Mundo Salvaje hablaremos de animales gigantes, la lucha por conseguir comida, sus habilidades impensadas para su tamaño, sus mayores desafíos para sobrevivir y por qué no, también conoceremos su lado romántico. Nos vemos en Mundo Salvaje. Mundo Salvaje con Ron McGill. Próximo lunes, 9 pm hora este y pacífico. Por HITN. Mundo Salvaje con Ron McGill.